Es una exposición de 102 fotografías de un fotoperiodista artista, Danilo Di Marco, de origen italiano, que estas fotografías viajó durante varios años por varios países del mundo, tanto como periodista, y sin embargo ya su trabajo artístico en estas fotografías nos deja ver esa gran sensibilidad que dignifica al ser humano, porque en estas fotografías podemos ver tanto problemas de migraciones, de hambre, de la pobreza, de las diversas culturas que son minoría en muchas partes. ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí esta exposición? La exposición va a permanecer hasta enero, así que tenemos buen tiempo para venir a disfrutarla, y si gustan hacer visitas guiadas, agendar, con mucho gusto nos pueden marcar a las oficinas del museo, al 717-5960, para programar visitas guiadas en sus trabajos, con su familia, con grupos de amigos, y sobre todo, bueno, pues invitamos a todos los, la comunidad de fotógrafos que tenemos muchos en Nuevo Laredo.